Martes, disculpen, no alcanzé a hacer vídeo el domingo, la verdad es que vengo recién llegando, había viajado al sur y se suponía que iba a volver el domingo, pero llegué hoy martes y decía la gallina acá, me había ido el jueves, así que llevan ya cinco días solas, vengo recién llegando, vamos a ver si están todas mis aves sanos y salvas. Hola Balta, ya por lo menos acá se ven bien, ahí está el Balta con la regalona, con la otra, vamos a ver, yo los lunes reviso que tengan siempre su alimento, por supuesto antes de irme le llené especialmente los comederos, vamos a ver, está con alimento, no ha bajado mucho, lo muevo un poco, pero están, y fijarme que tenga agua, tienen agua, por lo menos tengo un sistema automático, así que con el riego se rellena el agua, las pobres gallinitas están medio nerviosas, muy bien, bueno, por lo menos gallinero, uno sano y salvo, después vamos a ver la cantidad de huevos que recogemos, vamos al gallinero 2, a Calditos, Calditos, ¿cómo está Calditos? La Petra Junior. Tengo siempre miedo de que me pueda haber entrado un perro, un zorro, un halcón, un águila o lo que sea, y encontrarme algún día que llego y que ya no hay más gallinitas, pero por lo menos alimento hay, agua hay, y aquí les tengo el maíz, también le lleno todo el tubo de maíz, por si acaso se llega a acabar el alimento del otro, tengan siempre al menos maíz, vamos bien, y acá está Martín, gallinero número 3, hola, ahí miren, estas son las gallinitas nuevas que empezaron a poner huevos antes de irme, huevos también verdes, azulos, estas también son hijas del balta con la amapola, y parece que estamos bien también, alimento bien, agua bien y maíz. Ya, muy bien, acá tengo, en cada gallinero hay 8 aves, un gallito con 7 gallinas, ya que tengo más gallinas de lo habitual porque estoy a la espera de construirme el cuarto gallinero para el núcleo café, por tanto no, todavía no me he desecho, no he vendido otra gallinita. Vamos a ver a los pollos. Antes de irme saqué a las madres, las separé de sus pollos, porque ya la verdad estaban ya hasta incluso peleando un poco con los pollos por el alimento, y para que tuvieran más espacio también en los gallinos los chicos, entonces acá dejé a los 9 pollos solos, y lo uní con el corral de al lado. Por lo menos se ven los 9 pollos sano y salvo, y todavía además les queda alimento. Vamos a revisar acá. Hola pollitos. Así además se acostumbran solos, cuando están en, no, sin la madre, se acostumbran a estar solos, antes de que los saquen al jardín, para que ya cuando los saquen ya estén acostumbrados a estar solos. Y vamos a revisar que tenga agua el bebedero. Tienen agua también ahí, no se ha tapado eso, esos bebederos se tapan. Así es que bien estos pollitos, los 9 pollos. Vamos ahora a revisar a los otros pollos. Dejé a los quetro, acá como eran 9, uníentos esos bocaguineros. Uy, acá se me quedó esta puerta abierta. Espero que no, no los tengo bien cerrados, que no se me hayan escapado. Por lo menos está Martín con el otro gallinito, voy a tener que contar a ver. Que no se haya escapado. Acá tengo los 6 pollitos, ¿no? Los hermanos de los otros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que estaban con, oh, acá se me acabó el alimento. Ya, aquí mal, este era al parecer muy chico para, para estas 6 pollos que ya están bastante grandes. No me aguantó los 5 días. Pero igual les tengo el tubo con maíz, así que yo creo que hambre no, no pasaron. Pero sí, está totalmente vacío. Vamos a ir a, a rellenarlo. Y por acá tengo a los 3 quetros. Ahí, que están estos con alimento. Con bastante alimento, de hecho. No sé si no hayan comido. Que les queda mucho. Pero bueno, también tiene maíz, también, en su, en este tubo. Así es que bien, vamos a ver los huevos. Y el problema es que tenía dos gallinas cloecas. Vamos a ver entonces qué ha pasado. Oh, acá la brava se me echó también. Ya se me estaba echando. Brava, que te gusta echarte, ¿verdad? Lo siento, pero yo no quiero sacar pollo. Vamos. Vamos a ver cuántas huevos tiene la brava. Dos, calentitos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y ahí están los diez. Ya. Diez huevos. Lo que voy a hacer con estos huevos que están ya medio en cuando es que los voy a revisar con la linterna. Ya el cuarto día se nota. Oye, acá está. Hay otra gallina echada o poniendo huevos. Esta es la negra. La negra nunca se me ha echado. O sí. No, ya no recuerdo. Habían diez allá. Acá hay trece. Trece. Trabajo. Trabajado. 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 No sé si está echada. No están tan calientes los huevos, o está solamente ahí anidando, poniendo huevos. Vamos a abrir acá. Estas las pobres gallinitas. Acá le dejo bien cerrado con corchete para que no lo... este PVC de plástico. A ver si quieren salir. Falta la Roberta. Siempre la que primera sale debe estar poniendo huevos. ¿Dónde está la Roberta Balta? Vamos a seguir recogiendo huevos. Vamos a dejarla abierta ahora para que entre el sol. Vamos a tomar sol. Sol de invierno. A ver qué gallinitas están acá. Acá está la plateada. Y acá tenía la Brita que estaba echada. Lo siento, Brita. Voy a tener que sacarte los huevitos. Vamos, 15. 18. 21. 24. 26. No hay huevos. Tenía ahí la Brita. Lo siento. La Brita. Capaz que te les devuelva algunos los que estén fecundos. A ver tu plateada. 26. 29. Estaba pesando el canasto. Estas yo creo que están poniendo huevos. Pero no se les echa. No hay huevos. 32. Tres, dos. Oh, permiso. Treinta y cinco. Treinta y siete. y ahí estamos parece ya, se están poniendo 37 vamos en dos gallineros solamente este es el último, yo creo que es el que menos me están poniendo antes, debe estar la roberta ya saben probablemente la roberta se haya enclecado espero que esté la roberta por acá oh, oh, no hay ningún huevo acá extraño esto vamos a ver el otro nido roberta echada pero roberta vamos, lo siento roberta te voy a tener que sacar tus pollitos 47 40 43 pero están fríos los huevos, no 46 no está echada la roberta, está poniendo huevo no es 48 huevos 48 huevos canasto lleno ya, lo que voy a hacer con estos huevos, entonces los calientes los voy a ir a revisar de inmediato una pieza oscura, un cuarto oscuro con la linterna del celular y los que ya está marcando venas, que ya está el embrión en desarrollo y están en su cuarto día que según cuando se marcan venas, eso los voy a guardar, se los voy a volver a una gallinita porque va a venir Carlos de Mantagua, quería huevos fértiles, así es que le voy a ofrecer esos huevos que ya empezaron a encubiar, así además se asegura de que están fértiles, y el resto de los calientes, bueno capaz que deje otro día, 10 también para dárselo, vendérselo a calo, o si alguien, alguno de ustedes quiere otro huevo fértil, y si no ya los dejo para la cocina, los fríos para vender la calobresía, así es que ahí con los pollos después de un viaje de 5 días, por lo menos buena noticia, los gallineros están funcionando, no se han metido los perros, funciona el alimento y el agua, así es que solamente necesito quizá un alimentario más grande para esos pollos que ya están tan grandes, voy a ir a rellenarlo de inmediato antes de que se me olvide. Que tengan muy buena semana, hasta el próximo domingo.